Haciendo fresco, este baile que se arma No se ve el camino a quien va a pasar Casi es imposible tomarlo en serio Hasta que amanezcas yo para acá Sube la necrina, se va el vacío El coraje aumenta con un cachirro Quizás pueda hacerme de allá a lo lejos Hasta que amanezcas yo estaré acá Y si nadie me oye yo canto de fuerte Y si nadie escucha puedo creer Cuantas estrellas bailaré en el cielo Y esa luna blanca se va el vacío Mira, 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 mira ¡Venga, balda! Sube la negrina, baja el roncillo Mi coraje aumenta como un fuerte aplauso Para Marleta, a mí está la banda estela Quizás pueda verme de allá a lo lejos ¿Quién tenés para verlo para tocar? Es de madrugada y yo sigo acá Es espectacular, es espectacular Y si nadie me oye yo cantaré fuerte Cuando quiera bailar Y si nadie escucha te voy a cantar A los estrellas bailaré en el cielo Y si nadie escucha te voy a cantar Y esa luna marca es muy alto Más arriba, pita, es más palmas A la pascara que dice Mírame al costado del camino Mírame, me hace un poco de tu río Cuidame, me falta un poco para el río Cuidame, ya no puedo llegar Mírame, me falta un poco de tu río Cuidame, me falta un poco para el río Cuidame, ya no puedo llegar Ya, ya no puedo llegar Ya, ya no puedo llegar Y ya, ya no puedo llegar A ver, tenemos una...